La guerrilla del ELN envió un video de pruebas de supervivencia de dos trabajadores de la empresa Bores, contratista de la Occidental de Colombia, OTSI. Estas dos personas se encontraban desaparecidas hace aproximadamente un mes en el departamento de Arauca. Los dos trabajadores que fueron identificados como Pedro León Pérez Rivera y Óscar Javier Rodríguez Olmos, quienes habían sido retenidos por este grupo ilegal en la vía que comunica Saravena con Tame. En el video, Pedro Pérez, quien aparece de uso y gorra azul, asegura que la guerrilla del ELN los ha tratado bien y envía un mensaje a su esposa e hijos que pronto quedará en libertad. Mi nombre es Pedro Pérez, fui retenido por el ELN el 3 de mayo del 2020. Soy trabajador de la empresa Borex, subcontratista de Occidental de Petróleos. Quiero notificarles que me han tratado de la mejor manera, han respetado mis derechos como persona, he sido muy bien atendido y quiero decirle a mi familia que los extraño mucho, a mis hijos, a mi esposa y que pronto estaré con ustedes, que los quiero mucho. Óscar Rodríguez, quien aparece de uso de color rojo y gorra verde, dice que llevan 32 días retenidos por el ELN y a la vez le envía el mensaje a su esposa e hijos que también pronto quedaría en libertad. Mi nombre es Óscar Rodríguez, fui retenido por el ELN, llevo 32 días. Soy trabajador de la empresa Borex, manifiesto que me encuentro bien de salud, me han tratado muy bien para mi familia. Quiero decirle a mi esposa que la extraño mucho, que la quiero, que amo a mis hijos, que los extraño, que me cuiden mucho ese pequeñito y que pronto estaré con usted. Hasta el momento, ninguna autoridad del Departamento de Arauca se ha pronunciado respecto al video enviado por el ELN de pruebas de supervivencia de los dos trabajadores secuestrados.